Hola, saludos a todos. Mi nombre es Javier Zelaya Rey, director general de Educación de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En primer lugar, permitidme que os envíe un abrazo virtual a todos los socios de Creando Puentes, esta comunidad Erasmus que ha organizado la Fundación de Judi y Menujín. Y especialmente quiero saludar, como no, a su gerente, Anabel Domínguez, que fue realmente la persona que nos involucró y nos ofreció esta oportunidad de compartir con otras instituciones y con otros centros docentes de toda Europa la experiencia de lo que hacemos en nuestra ciudad de Ceuta. Para quienes no tengan ningún conocimiento sobre nuestra ciudad, pues en primer lugar quiero comentarles que Ceuta es una pequeña ciudad española, una ciudad autónoma, de unos 85.000 habitantes, a orillas del estrecho de Gibraltar, en el norte de África, donde conviven diferentes culturas y comunidades, cristianos, musulmanes, hindúes, hebreos, junto a otros colectivos, como consecuencia, en primer lugar de su migración geográfica y en segundo lugar del fenómeno de inmigración que han sufrido las naciones europeas en las décadas más recientes. Para favorecer el sentido de la pertenencia, de la cohesión social en nuestra ciudad, desde la Consejería de Educación y Cultura, desde hace ya bastantes años, pues se viene ofreciendo a toda la comunidad educativa una valiosa guía que se titula una guía educativa llamada Ceuta Tenseña. Ceuta Tenseña, para la cual disponemos de un colectivo de maestros al servicio de la consejería, pues Ceuta Tenseña ofrece un catálogo de actividades relacionadas con el conocimiento de las instituciones de la ciudad y especialmente de su patrimonio, de su patrimonio histórico-artístico para que se transformen en experiencias educativas a través de actividades complementarias y extraforales que, ya digo, se ofrecen cada año en el principio de curso a todos los centros educativos de la ciudad. Es por esto mismo, por lo cual, Anabel, pues, pidió y solicitó la colaboración de la consejería que está creando puentes, ¿no?, dentro de ese espíritu, de esa intención de localizar con el arte y el patrimonio y los museos que pertenecen.